¡Bienvenidos! En el vídeo de hoy he decidido innovar un poco y hacer un tipo de vídeo que no habíamos hecho nunca en el canal pero básicamente lo que he hecho ha sido grabaros los outfits que he llevado estos últimos días con el maquillaje que me he hecho, que como veréis a continuación no son ni outfits del otro mundo ni maquillajes del otro mundo, pero es lo que yo me hago en mi día a día que lo que hago es ir a estudiar, si tengo que ir a hacer algún recado o si tengo que trabajar entonces pienso que son outfits que pueden servir de inspiración para vuestro día a día a mí estos vídeos me gustan un montón verlos entonces pues por eso he decidido hacerlo y con este formato más cara a cara y bueno pues espero que os guste mucho, no me enrollo más y os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno pues este es mi outfit de hoy me he puesto los pantalones estos de serpiente que son de mulalla y bueno en los pies llevo estos botines que son de pulanbea de hace por lo menos este será el tercer invierno que los tengo el cinturón este de Stradivarius que lleva la hebilla y encima pues me he puesto este jersey de Stradivarius a por el día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Este jersey de los bardos que os lo enseñé en un haul, es de primar y es súper calentito y súper cómodo y bueno, me lo compré largo de más para variar las tallas y yo. Y bueno, luego me he puesto los pantalones de polipiel estos que también enseñé que son los de H&M y bueno, en los pies, en mi calcetín blanco, los botines estos midillísimos de Pull&Bear que me los compré también hace un par de inviernos. Y la verdad es que son de los zapatos más cómodos que tengo. Y bueno, luego me he puesto mis aros dorados que son de Aristocrazy y bueno, mis collares estos sucios y roñosos, pero ya sabéis que me da igual y yo me los sigo poniendo. De bolso me he cogido este de aquí, Maxi Bolso de Zara, que bueno, yo no sé cómo no, lo he reventado ya porque siempre lo llevo petado. Y ala, me viro. ¡Gracias! 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 El pelo este a ni me lo puedo explicar. Para el día de hoy he cogido un outfit súper sencillo y súper simple. Llevo los mom jeans negros con las converse de bota con plataforma. Y este jersey que es súper mono es de Verska que me lo compré el otro día. Es gordito, seguramente ahora me ponga la cazadora de cuero encima. Porque no sé, es que luego me da calor. Pero ahora al salir de casa hace un poco de fresco. Así lleva como tonos rosas y azules y morados. No sé, me pareció súper original y súper mono. Y ya os digo que es de Verska. Y luego llevo unos aros plateados normales de barfua. Y os quiero enseñar la camiseta que llevo debajo que también es nueva. Es esta de aquí, también es de Verska, me costó 5 o 6 euros. Y es de manga corta pero me moló mucho el color. Y esto es todo para el día que me espera intensivo de biblioteca. ¡Gracias! 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 Os voy a enseñar lo que me he puesto para hoy, bueno para esta tarde, que voy a ir a trabajar, a estudiar y luego voy al cine con mi hermana a ver el estreno del documental de Coldplay, como buena fan. Y bueno, me he puesto muy sencilla, total look negro y cómoda. Estos pantalones de aquí, que llevan la pata ancha, ¿vale? Y son de Boulain Bear de hace dos años. Otros botines de aquí de piel de serpiente, que los enseñé en un hall, son de Parfois. Y bueno, en el hall dije que no sabía si eran cómodos o no, pero ahora os puedo confirmar que son comodísimos, o sea que fue súper buena compra en verdad. No sé si los podréis, si seguirán estando. Luego me he puesto esta camiseta de aquí, que es de Vesca, que bueno, tampoco es santo de mi devoción, pero quedaba bien con esto. Este cinturón que es de Stradivarius. Y maquillaje, pues súper sencillo, no se ve muy bien porque la luz es un poco caca y estoy grabando con el móvil. Pero bueno, ya lo habéis visto, súper fácil, súper sencillo, porque es que encima voy con un poco de prisa, cómo no. Y ahora os voy a enseñar el toque que le he dado al look. Vale, pues como decía, para darle un toque así al look de color y de gracia, pues me he puesto este abrigo que me lo compré el año pasado en las rebajas de Bull. Y bueno, me encanta, aparte que este invierno se vuelven a llevar un montón los abrigos anchos. Y nada, pues mirad cómo queda el conjunto entero. Yo creo que queda bastante bien, muy cómodo. Y bueno, el abrigo está bien porque no es que abrigue en exceso. Entonces, pues para el tiempo que hace aquí, está súper bien. Así que nada, me voy. ¡Grabame a mí también! ¡Grabame a mí! Buenos días a todos. Procedo a enseñaros mi outfit de hoy. Me he puesto este jersey azul eléctrico que es de Pull&Bear, de hace bastante tiempo. Sé que casi todo lo que estoy enseñando no es de ahora de las tiendas, pero hay prendas muy parecidas que podéis encontrar seguro. Me he puesto estos pantalones, bueno, debajo llevo esta camiseta. Me he puesto estos pantalones que son campanas, son de licra pegados y son campanas y llevan un volante en la pata. Y luego aparte llevan una abertura. Me alejo para que lo veáis entero. Y en los pies pues llevo estos deportivos que también son de Zara, que se los robé a mi prima. Al igual que el pantalón. Marta te quiero. El maquillaje me he pintado los labios de este rojo anaranjado de MAC, que me encanta. Es el Chili. Y quiero aprovechar para recomendaros la base de maquillaje que he usado, que es de la nueva gama que ha sacado Essence. Y es súper barata, vale 4 euros. Y la verdad es que me deja la piel genial. La sensación también de que me da como luminosidad. Si os haya gustado y bueno, me despido. Bueno, ya está aquí los outfits y los maquillajes. Espero que el vídeo os haya gustado y que os haya servido. Como os dije al principio del vídeo, son outfits súper sencillos y los maquillajes son aún más sencillos todavía. Tampoco mi intención era hacer un tutorial de maquillaje, pero sí que era más que nada para enseñaros los productos que yo uso. Y por eso he intentado usar máscaras de pestañas distintas o correctores distintos para enseñaros distintos productos que a mí me gustan y me funcionan. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no os habéis suscrito para no perderos ningún vídeo más. Se me olvida deciros que os dejaré abajo en la cajita todos los productos que he usado de maquillaje. Por si en el vídeo no se ven bien, pues para que los podáis mirar ahí por si os interesa. Así que abajo están nuestras redes sociales para preguntarnos cualquier cosa y que por supuesto tenéis la cajita de comentarios para hacernos cualquier sugerencia, preguntarnos y todo lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta adentro, de muy muy pronto.